El resumen de la jornada llega a ustedes cortesía de Ser Guaro me encanta Simple TV, así de simple Descarga nuestra fan app y vive la pasión del Cardenales desde cualquier rincón del mundo Tu brinca con todo Compra tus entradas a través de nuestra página web www.ticket.poolacceso.com O a través del WhatsApp al 0414-955-3111 No hagas cola y escanea tu código y disfruta de las ventajas de comprar vía online tus boletos para vivir la pasión del Cardenales Los Cardenales del Ara cayeron este viernes ante los Tigres de Aragua 3 carreras por 1 En el Parque Antonio Herrera Gutiérrez de la ciudad de Barquisimeto Los araueños anotaron la primera en el segundo episodio Gracias a sencillo de Leobaldo Piña Que permitió que Jorman Rodríguez anotara la primera carrera del encuentro En el tercero, los araueños anotarían dos más Sandy León pegó un sencillo al Jardín Central Para que anotara Alexia Marista y Robert Robertis Con las carreras 2 y 3 del conjunto de la ciudad Jardín La carrera del descuento de Cardenales llegó en el octavo episodio Gracias a cuadrangular de Hendrik Clementina El picheo de los Tigres se impuso con una apertura de 4 entradas en blanco para Austin Drury La victoria se la llevó Jesús Zambrano con un relevo de una entrada y un tercio donde ponchó un rival El derrotado fue Néstor Molina, quien en 4 episodios permitió 3 carreras, una de ellas limpia Dio 4 bases por bolas y ponchó a 3 rivales Cardenales regresa a la acción este sábado en el parque Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto Cuando a partir de las 4 de la tarde se enfrenten a los navegantes del Magallanes El resumen de la jornada llegó a ustedes cortesía de Ser guaro me encanta Simple TV, así de simple Descarga nuestra fan app y vive la pasión del Cardenales desde cualquier rincón del mundo Tu brinca con todo Compra tus entradas a través de nuestra página web www.ticket.fulacceso.com O a través del WhatsApp al 0414-955-3111 No hagas cola y escanea tu código y disfruta de las ventajas de comprar vía online tus boletos para vivir la pasión del Cardenales